¡Largaron el gran premio Gilberto Lirena! Asuma el comando por el lado interior de la pista, el 4, Hawaiian Love. Lentabla, lucha a la puntera, el 1, Big Lover, más abierta, el 5, Paliza Salvaje. Por el lado exterior, el 6, equipada, tope, quinta posición por dentro para el 2, New Wise. En línea con el 8, Catriona, están promediando el primer codo. La puntera por el lado exterior de la pista, el 4, Hawaiian Love. Lentabla, lucha por dentro, el 1, Big Lover, se arrima abierta, el 5, Paliza Salvaje. En la cuarta ubicación más abierta viene el 6, equipada, tope, se filtra por dentro, el 2, New Wise. Y abierta el 8, Catriona. A un cuerpo de esta viene el 3, Balados Beach. Las competidoras están en los 1.600 metros. Va a haber lucha en la vanguardia. 4, Hawaiian Love, en pareja abierta, el 5, Paliza Salvaje. Cerca entre ambas, el 1, Big Lover, por dentro, en la cuarta posición. Y luchando abierta, el 6, equipada, tope, por dentro, el 2, New Wise. Más atrás queda el 8, Catriona. La parte final de la recta de enfrente, levemente va dominando el 5, Paliza Salvaje. Se resiste por dentro, el 4, Hawaiian Love. Más atrás se viene desempeñando por dentro, el 1, Big Lover, abierta. En cuarta posición, el 6, equipada, tope, queda por dentro, el 2, New Wise. Van a promediar el último codo. Están en los 800 metros. Va dominando las acciones nuevamente, el 4, Hawaiian Love. Se resiste abierta, ganando ubicaciones, el 2, New Wise. Más abierta, el 6, equipada, tope, por dentro, queda el 1, Big Lover, recta final. 550 metros para el disco, 4, Hawaiian Love, en la vanguardia. Estira ventaja sobre el 6, equipada, tope, que viene por dentro. Más abierta, viene cargando el 2, New Wise. Por el lado exterior de la pista viene el 1, Big Lover. Y por el lado interior de la pista, el 7, Che Basora. 150 metros finales, el 4, Hawaiian Love. Pequeña ventaja sobre el 3, Balado Beach, queda en pareja y domina. 50 metros finales, 3, Balado Beach. Estira ventaja y cruza el disco.